Ex consejera regional Sonia Torres se encuentra estable luego de accidente de tránsito. Sí, la verdad que la situación en que se encuentra ahorita mi hermana es grave, no reacciona, se podría decir que está en estado coma, no puede hablar, se mueve simplemente su brazo pero no puede hablar. ¿Reconoce quizás la voz de alguno de ustedes cuando le habla? Yo creo que sí, yo creo que sí está reconociendo. ¿Cómo es que ella sufre el accidente? ¿Qué circunstancias? Tengo entendido que ha sufrido el accidente en el distrito de Mazamari, cerca de Santa Marta, pero los hechos más allá no desconozco la verdad, solamente tenemos testigos que aparentemente pues había otros, una julguneta, carro negro polarizado que estaba ahí. ¿Se desconoce con qué avión? Exactamente, se desconoce el real hecho, no se sabe. Las circunstancias del accidente aún se encuentran en investigación, mientras que la ex consejera fue evacuada al hospital de Satipo con lesiones en el cuerpo y cabeza. En horas de la tarde del último domingo fue evacuada hasta el hospital Daniel Alcides Carrión, siendo hospitalizada. Ya se viene trasladando la ex autoridad Sonia Torres a la ciudad de Huancayo, ya lo vienen subiendo al vehículo respectivo donde han venido muchos amigos, ha venido la alcaldesa de Río Negro también. En el momento está estable, tiene diagnóstico de traumatismo craneoencefálico moderado, contusión hemorragica cerebral y una hemorragia soroenoidea traumática y también una lesión cervical. Necesitamos hacer estudios tanto de encéfalo como de columna cervical evolutiva a las que ya se han hecho, porque día tras día el paciente necesita una evolución clínica y imaginológica. Por el momento está estable, pero hay que evolucionarla, no quita que el paciente pueda tener complicaciones después. Por la falta de los equipos necesarios para la tomografía correspondiente, fue evacuada hasta el hospital Domingo La Begolla en la provincia de Jauja. Nos encontramos aquí en el hospital Domingo La Begolla de Jauja, a estas horas acaba de llegar una ambulancia de Huancayo, trayendo consigo a la ex consejera regional Sonia Torrenero, quien ha estado hospitalizada en Huancayo, pero debido a la falta de un equipo tomógrafo, se ha dispuesto de que ella sea atendida aquí en el hospital Domingo La Begolla de Jauja. Los familiares de la ex autoridad se encuentran en la ciudad de Huancayo, esperando la pronta recuperación de Sonia Torren. Estamos esperando respuestas, información positiva, la verdad, porque no perdemos las esperanzas, ¿no? Porque es lo último que se pierde, como se dice. Ajá, sí. ¿Hay posibilidades de que ella se mejore y después de mejorar se tenga secuela? Ellos solamente están informando hasta el momento que primero se tiene que hacer la evaluación, una nueva tomografía. De acuerdo a eso, recientemente nos van a informar a nosotros. Sonia Torres se encuentra en observación a la espera de los resultados de la tomografía. Asimismo, se detalló que aún no se descarta alguna operación o secuela en la ex representante de la provincia de ese tipo. Este tipo de traumatismo necesitan de siete a diez días, por lo menos, para decir al paciente está bien, ha mejorado, qué complicaciones tenemos. En este momento su estado es estable, nada más eso es lo que le puedo informar. Cabe señalar que la familia no cuenta con los recursos económicos para costear los exámenes y la estadía en Huancayo. Por ello, el ex consejero regional de Junín, Raúl Salazar, invocó a los militantes y seguidores del movimiento Junín Sostenible puedan apoyar a la familia de Sonia Torres. Creo que cuando estas desgracias te llegan sin avisar, en este momento justo he venido para eso. Yo creo que estamos para apoyarnos hasta un plato de comida y a mucha gente. Yo creo que Junín Sostenible, cuando ha estado en el poder, a veces ahora es cuando se necesita un plato de comida. Hay mucha gente de aquí de Huancayo que también puede traerle un plato de comida o tal vez organizar alguna actividad. Por eso digo, hago un llamado público al Comité Ejecutivo Regional de Junín Sostenible. En este momento hay que organizarnos y hay que demostrar. No solamente en el momento fácil, en el momento bueno, se le conoce a las personas.